El tutor de segundo A Diana González Catroyano Yavira González Díaz José María Guerra Pérez Claudia Guerra Rosales Nayara Enríquez Cardona Dumnino Corochicó Gostino Juan Galaguerán Barrero Javier Luján Medina Isaías Mestado Gallego Elsa Cardona González Maula Reyes León Malena Rodríguez Cardona Darío Rodríguez Hernández Alba Rodríguez Rodríguez Y May Vega Rodríguez García Y el grupo está compuesto Por Alberto Costa Suárez Michael Almeida Arma Sara Arma Reyes Eric Benite Álamo Aitor Benite Jiménez Catalina Fernández Bozova Ainara Galván Suárez Lucía García Santana Daniel González Guerra Eduardo Marrero Medina Jonathan Mayo Mirabal Nuria Medina de Tancor Doña María Mejías Cardona Álvaro Moreno Rubaina Ainara José Santana Andrea Pérez Múñiga Nayara Rodríguez Díaz Alejandro Rodríguez Pulido Jorge Sánchez Santana Y Ternamaría Santana Ponce Esto será Doña Blanca González Medina Y el grupo está formado por los siguientes niños y niñas Yanara Batista Valle Ereiz Díaz Anébalo Daniel Díaz Lorenzo Valentín Valentín Tony Marrero Mereda Espino García Alejandro Gutiérrez Marrero Daniel Hernández Guía Lucía Guerrera Falcón Víctor Elías Doraño Jorge Marrero Martín Lucía Moreno Medina Álvaro Navarro Marrero Claudia Ortega Cardona Valeria Ramírez Benítez Erena Ramírez Martín Aitor Rodríguez Melián Claudia Santana Martín Y Víctor Toledo Rodríguez La tutoría del primero de hoy La tutoría será Doña María Pérez Múñiga La tutoría está formada por los siguientes alumnos de la lucha Sara Gonta Suárez Lucas Agüero Alvarenga Saulo Álomo Grande Raúl Camírez Gutiérrez Níñez Bolcón Hernández Y Caixa González Guerrero Hugo Peleán Santiago Aymar Navarro Santo Nico Padilla M Pilar Pulido Fleita Amanda Pulido Santana Marta Robles González José María Rodríguez Navarro Valeria Rodríguez Pérez Ismael Santiago Múñez Álvaro Suárez Guerra Silvio Suárez Guerra Ileña Suárez Guerra Y Elena Vega Guerra Tealos de 5 años Tenemos al fin de día Don Sergio Cardona Suárez Quien recibe al grupo de alumnos de alumnas Formado por Regérez Sigue Hernández Saúl Armas Reyes María Balletero Guerra Echevert Castellanería Ariadne Cubastaví Laura García Martín Ismael García Mejía Seila García Rodríguez Jonathan García Santana Javier Guerra Pérez Ayerán Guillén Santana Daniela Marrero Escudo Yael Marrero de la Nuez Yamilei Marrero Moreno Díaz Marzal Balea Yoel Tentado Gallego Yamila Moreno Moreno Viña Andrea Navarro de la Nuez Aarón Mérez Rodríguez Sara Rivero Cadeo Valeria Rodríguez Hernández Irene Rodríguez Pulido Claudia Santana Ojeda Zoe Cristi Marrero Y Elvía Vega González En la tutoría de infantil de 4-5 años Tutora Doña Milagro Falcón Perdomo Tenemos el siguiente grupo de alumnos de alumnos De 4 años serían Valco Antuña Merea Indara Cabrera Dávila Ainara Lorenzo Reyes Riz Barrilla Mentado Isayla Santana Rodríguez De 5 años José Miguel Acosta Suárez Raico Castellano Díaz Rocío Cristo de la Fe Alejandra Filgueira Pulido Nelson García Acosta Gabriel García Rodríguez Elsa González Guerrero Claudia González Pérez Adriel Martín Cardona Alexia Medina Belancor Paula Perdejo Serpa Adoray Sánchez Herrero Y Quirayma Santana Junta Y Quirayma Santana Junta En cuanto a la tutoría de infantil de 4 años se refiere Su tutora Señora María Delfina Quintana Herrera Resulta el grupo de alumnos de alumnas formada por Silvia Bonta Lorenzo Oguen Cabrera González Andrea Cardona García Yarei Cardona Marrero Ibaia Díaz Arébalo Kai Díaz García Álvaro Dominguez Díaz Nayara González González Mauro González López Daniel González Sánchez Hugo González Santana Oyer Guerra Rodríguez Adorán Guillermo González Eric Hernández Díaz Giaísa Málida Hernández Zaira Marrón Espíritu Yeremay Martín Rodríguez Diego Montenegro Alejandro Ortega Cardona Aitana Ortega Sánchez Raúl Fernando Rodríguez Alejandro Pérez Serpa Andrea Rodríguez Falcón Y Evelyn Romero Fernández En la auditoría de 3-4 años En el cantil 3-4 años Se recupera Doña Milagrosa María Cabrera Rodríguez Recibe al alumnado de ofrecerlo Celia Báez Navarro Paula Batista García Daniela García Lorenzo Alexander Guillén Peña Marta Torero González Alejandra Pérez León Y Romero Fernández Y además el alumnado de 4-4 años José Javier Alemán Rodríguez Azahara Arencillo Rodríguez Adriana Hernández Díaz Brian López Mirabal Adriana Perdón Ocerpa Néstor Pérez Santana Y Alexei Ramírez Martín Tutoría de infantil de 3-4 años Doña Paqui Jorge Vega Recibe el alumnado de Javier Hernández Marta Recibe al alumnado de Javier Herzog y Alba Alemán Díaz Josie Díaz Aroa Díaz Guerra, Aitami García García, Valeria García Palomino, Samira González de la Fé, Alcoydán Guerra Rodríguez, Lucía Ríos de Santana, Nayala Hernández González, Ángel Marzalmeán, Marta Pervono Demi, Marta Pereira Barrameda, Aitor Julio Sintín, Patricia Rivero Tere, Néstor Rodríguez Minaren, María Inés Rodríguez Pérez y Sintana Ruano Cero. Música 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 Música